El día 27 al 3 de febrero Nacional a San Juan pueda salir de lo mejor posible y agradecerle a Dios y principalmente por darme esta hermosa oportunidad nuevamente y bueno, sé que al transcurso del recorrido de cada carrera él va a estar guiándome el camino en donde tenga que ir, así que estoy muy tranquilo, feliz y esperando que arranque esta gran vuelta para dejar todo arriba de la bicicleta.